Tierra es probablemente que si no llega tan lejos tierra adentro pueda volver a salir a alta mar y nuevamente estar impactando la costa sudeste de México por lo menos hasta el viernes como una depresión tropical. Sus impactos van a continuar sintiéndose por lo menos hasta la semana entrante. Lluvias catastróficas en estos momentos se encuentra a unas 115 millas al noroeste de Punta Maldonado. Vemos que hay alertas tropicales en vigor bajo un aviso de tormenta tropical. Se encuentra desde Acapulco hasta en alguna chahuaca. Así que mi gente en México estamos hablando de vientos de tormenta tropical. Lluvias amenazantes a la vida. Para el estado de Guerrero entre 8 a 12 pulgadas. Para Oaxaca más de 30 pulgadas de lluvia. Para Chiapas estamos hablando entre 5 hasta 8 pulgadas. Ahora nos vamos hacia el Caribe donde tenemos al potencial ciclón tropical. Y nuestra atención se concentra aquí porque es un sistema que probablemente esta tarde ya lleva el nombre de Jelen. Y este sistema que aún no se ha organizado, que se espera que continúe avanzando en rumbo hacia el Golfo de México, se organiza como un potente huracán de categoría 3 antes de tocar tierra. A esta hora hay alertas tropicales para la península de Yucatán. Incluye Cancún con su men también para el oeste de Cuba, que incluye finas del río. Y la Juventud en estos momentos se encuentra a unas 240 millas al sur sureste del oeste de Cuba. La Florida también ya está bajo alertas tropicales. Desde Fort Myers hacia los calles se encuentra bajo una vigilancia tropical. Desde Tallahassee hacia Sarasota se encuentra bajo una vigilancia huracán. La Florida, mi gente, a prepararse para la costa oeste porque vamos a estar viendo los impactos en la costa oeste. Un toque de tierra para el jueves por la noche entre la Bahía de Tampa y el Panjano de la Florida. Así que a estar atentos porque esto es un huracán que rápidamente va a dar intensidad. Bajo una vigilancia de inundaciones se encuentran desde Fort Myers hacia Alabama y Georgia. Estamos hablando de fuertes lluvias desde hoy, por lo menos hasta el fin de semana. Acumuladas lluvias de hasta 10 pulgadas. Ahora, si hablamos de marejada ciclónica, pudiéramos ver hasta 15 pies de marejada ciclónica en el área de Big Bend. Así que, mi gente, a la Florida es momento de prepararse porque tampoco como para el jueves tendremos prácticamente un monstruo de huracán. Hasta que la información del tiempo se ha hecho, abuelo contigo. Y ya estamos siguiendo, por supuesto, muy de cerca a lo que ocurre. Y te agradecemos, Jessica Delgado, por informarnos sobre estos dos fenómenos, tanto en el Pacífico como en el Golfo de México. Y vamos ahora con lo siguiente, porque esta mañana continúan los ataques aéreos entre Israel y las fuerzas de Hezbollah en el Líbano. Esto justo cuando los bombardeos del ejército israelí provocan el día más mortífero. En ese país en las últimas dos décadas, tras casi perder 500 personas la vida. El récord provoca terror y también desesperación entre residentes que huyen en busca de refugio. Entre tanto, Estados Unidos se prepara para enviar más tropas al Medio Oriente, ante el temor de que se detone una guerra más amplia en la región. Y justo cuando hoy el presidente Biden se dirige a la Asamblea General de Naciones Unidas, y en vivo te llevamos allá en instantes.